y bueno, qué bueno que esté con nosotros y se acaba de poner en sintonía, le tengo muy buenas noticias. Usted que desea iniciarse en el campo de la belleza, específicamente en el estilismo, hay una serie de cursos que se van a estar impartiendo en la sede de Mujeres del Donín por don Johnny Flamarion. Curso básico, intermedio y avanzado, usted puede recibirlos en San José Centro, en nuestra sede, en la sede de Mujeres del Donín. Para que soliciten información, pueden marcar el 8315-553 o el 2244-7549 para que les den información de los cursos y estos talleres que se van a estar impartiendo en la sede de Mujeres del Donín. Ahorita, nos vamos con más del programa. Muy buenas tardes, amigas. Bienvenidas al segmento de tejido de su programa Mujeres del 2000. Hoy les traigo ya una idea pensando en esas mamás, tías, las abuelitas, para que, para los regalos del Día de la Madre, ¿verdad? Tan importante y tan lindo regalar algo hecho por uno, que de verdad sabe rico ese regalo. Ok, es en crochet muy fácil, súper sencillo, lo vamos a hacer en una sola lección, así que vayan alistando el lapicero para que ustedes tomen nota de qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Si no, cualquier cosa, me pueden contactar y llamar sin ningún problema. Vamos a empezar con cuatro cadenetas, ¿ok? Para formar ese abanico del centro. Se hace por aplicaciones. Cuatro cadenetas y cerramos en redondo, ¿ok? Con un punto deslizado. Aquí vamos a subir con cuatro cadenetas otra vez y vamos a hacer un pilar, ¿ok? Aquí tomo de una vez ese sobrante que tengo y lo voy escondiendo. Hago una cadeneta y otro pilar, ¿ok? Así voy a trabajar hasta tener nueve pilares en este centro. Aquí lo traigo un poquito adelantado. Vamos a colocarlo por aquí para que ustedes lo vean, ¿ok? Porque aquí quiero detenerme un poquito, ¿ok? Vamos a trabajar. Siempre yo les hago el nudito para que no se nos salga, ¿verdad? Esa idea que es muy importante. Entonces, vean, quiero que vean aquí, queda en redondo, pero no lo cierro. Entonces, me va a quedar como un una piñita o como una parrita, ¿verdad? O medio círculo. Subo otra vez, pero ya no con cuatro cadenetas, sino que subo con cinco cadenetas y hago un pilar en cada pilar, ¿ok? Vamos a trabajarlo aquí. Un pilar, dos cadenetas, ¿lo ven? Esa es la diferencia con la primer vuelta. La primer vuelta tiene dos cadenetas, una cadeneta, perdón, entre cada pilar y la segunda dos. Es muy, muy sencillo, ¿ok? Así vamos a trabajar hasta tener los nueve pilares. Mientras que avanzo aquí un poquitito, les voy a decir que tenemos lecciones en diferentes partes del país. Estamos en Cartago, en San José, Curriabat, en la sede de Mujeres del 2000, Acerrí, estamos en Punta Arenas, Palmares, estamos en Palmares, tenemos un grupo muy lindo de señoras. ¿Ok? Vean, ya aquí casi termino, me faltan dos, un pilar nada más. ¿Ok? Al llegar a este pilar, aquí terminamos con este color. Aquí le voy a hacer un nudito, pero puedo cortar perfectamente. ¿Ok? Quiero que vean cómo me queda. Yo estoy usando tonos de verde para la muestra. Me quedan nueve pilares con dos cadenetas de separación. Vean qué sencillo. ¿Ok? Ahora tomo el color que sigue, que vamos a coger este tonos medios. Estoy usando una aguja número cinco, ¿verdad? Y voy a empezar a hacer nueve gazas con 20 cadenetas cada una. Veanlo así. Pego y aquí es uno, dos, tres, así me voy, hasta tener 20 cadenetas, ¿ok? Que es una orejita, digamos, de la, de lo que es la aplicación. ¿Lo ven? Aquí salgo y pego y vuelvo a salir con 20 cadenitas. ¿Ok? Aquí estoy haciendo un poquito menos, pero es para que ustedes vean cómo pego con medio punto. ¿Ok? ¿Lo ven? Perfecto. Voy a avanzar aquí. Uno, dos, aquí hago 20 cadenetas. Vean qué sencillo que es. Y pego en la siguiente con medio punto. ¿Lo ven? Perfecto. Aquí yo les traigo otra que está un poquitito más adelantada. ¿Lo ven? Aquí estamos. Aquí tenemos el hilo. Cuando nosotros tenemos esta aplicación, vamos a tener todas listas. Vamos a hacer 10 y vamos a colocar, vamos a irnos ayudando con este paso a paso que tengo aquí adelantado. ¿Cómo pongo? Uno para abajo, como esta, y la siguiente para arriba. ¿Lo ven? Veanlo aquí, que lo tienen a la mano. Una para abajo, uno para arriba. ¿Ok? Y voy a empezar a hacer esto. Vean qué sencillo y rápido que se hace. Tomo las cadenetas, pero voy a empezar aquí, en el centro. ¿Ok? En el huequito grande. Y voy a hacer cinco medio punto y una red de cinco cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pego. ¿Lo ven? Y así me voy a ir por todo alrededor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pego. ¿Lo ven? Cuando llego aquí, en la punta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y solo en esta orilla, hago a la mitad. Aquí. ¿Ok? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pego al final. ¿Ok? Vean qué sencillo. Después de una a la otra orejita, voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vean qué sencillo que es. Pego con medio punto. Ok. Vamos a adelantar aquí. Ya nosotros tenemos, quiero enseñárselo aquí. Vean que estoy en el paso anterior. Cinco cadenetas y medio punto. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado aquí? Solamente que vean cómo están pegadas. Una pasó a la otra. Y la diferencia es que una está para abajo y otra para arriba. Luego que yo termino, voy a empezar a hacer en cada, en cada uno de estos huequitos, cuatro pilares y uno en el centro. Haciendo siempre una disminución en esta parte de la, de la piña o de nuestra aplicación. En lugar de cuatro, hacemos tres. Y así vamos a rodearlo de la cantidad de veces y vueltas en pilares que ustedes deseen. ¿Lo ven? Así de sencillo y fácil es nuestro proyecto de hoy. Estamos para servirle como todo el tiempo para cualquier duda. Con mucho gusto le atendemos. Mil gracias y bendiciones. Bendiciones.